Donde quiera que anduvo, sanó y enseñó. Él cambió todo. El hombre al que llamaban Mesías, Maestro, Amigo. Se había ido. Pero el milagro más grandioso aún está por acontecer. No está aquí, ha resucitado. Él vive. Si extiendes tu mano, si lo llamas, si clamas su nombre. Él está aquí. Ahora y siempre, en las buenas, en las malas, en cada momento. Él está aquí. No importa quién seas, tu pasado, tu presente. Él está aquí. Él vive hoy. Te está esperando. Búscalo. Búscalo. Búscalo.